De todas maneras, nosotros no somos unos cerrados, ni somos unos dogmáticos. Nosotros estamos haciendo un análisis exhaustivo de todos los antecedentes del ordenamiento, en qué nos pudimos equivocar en el ordenamiento, qué pudimos haber hecho mal en el ordenamiento y también qué factores influyeron y aunque lo hubiéramos hecho todo bien, atentaban contra el ordenamiento. Y ese análisis que va a ser muy crítico lo vamos a compartir con la población porque tenemos toda la intención de rectificar en el menor tiempo posible todas esas desviaciones que puedan existir en las medidas que aplicamos. Pero eso lo hacemos también todos los días con todo lo que pasa y nosotros constantemente estamos viendo lo que nos están proponiendo los economistas, lo que está proponiendo el pueblo. Por ejemplo, alguien te dice con toda una lógica, hay que ampliar el mercado cambiario, ¿de acuerdo? Yo estoy de acuerdo que tengo que ampliar el mercado cambiario. Para cambiar tengo que tener divisas para cambiar y hoy la divisa prácticamente nos está dando para comprar un poco de combustible que no alcanza y fraccionadamente la canasta y otros insumos que son necesarios para mantener la vitalidad de lo fundamental de la población. Pero estamos dispuestos a ese análisis crítico, a hacer esa rectificación, digamos, de errores y también de análisis de situaciones muy particulares y no estamos quietos. Lo que pasa es que en la economía cada vez que tú mueves una variable todo se altera. Porque yo digo, yo estoy convencido de que hay que incrementar los salarios en estos momentos y la pensión mínima y el salario mínimo. Pero si uno aumenta el salario en estos momentos y no tenemos una mayor oferta, ese aumento del salario enseguida se vuelve agua porque enseguida entonces suben más los precios por la diferencia de oferta y demanda y entonces a los tres meses estamos igualitos en la relación salario medio a precio y se pierde el poder adquisitivo. Entonces hay cosas que tenemos la convicción de que hay que hacerlas y hay que hacerlas o gradual o hay que esperar otro momento para hacerlas porque hay que hacerlas de manera conjugada con otras medidas. ¡Gracias!